Unas gigantescas erupciones continúan registrándose en Guatemala, obligando a los pobladores a abandonar sus hogares. No nos queremos desaparecer todavía en este mundo y todo el mundo tenemos vida que Dios nos ha dado. Estamos asustados de este lugar, pues estamos pensando que vamos a retirar. Doña Eufemia se resiste a abandonar la zona cero. Ella perdió a 50 de sus familiares y ante la falta de asistencia por parte de las autoridades, decidió regresar a vivir a este lugar. Ahora, con esta nueva amenaza, pareciera que deseara morir como todos sus familiares. Directamente ahí es donde están todavía 12 de mis familiares, porque me falta mi hija, me falta mi nieto, mis hermanas. ¿Qué desenterrar? Por ello sé que yo me regrese a este lugar. Otros pobladores se quedaron cuidando las casas, sin importarles la posibilidad de quedar bajo toneladas de material piroplástico. Los poquitos que tenemos los estamos cuidando, porque vienen los dueños de lo ajeno y entonces nosotros nos quedamos a cuidar del orden. Víctor Colindres no descarta que se pueda registrar una tragedia de mayor magnitud. Es toda la misericordia de Dios la que tenemos que pedirle para que no pase algo más peor que pueda estallar, ¿verdad? Y nos pueda destruir a todos en esta comunidad. Y otros pobladores, esta vez, no lo pensaron mucho y evacuaron al estadio de fútbol para que sea su albergue temporal. Está tirando demasiado. La vez pasada tiró más poquito, ahora está tirando mucho. Desde que ocurrió la gigantesca erupción que dejó sepultada a la comunidad Los Lotes el pasado 3 de junio, el volcán no ha dejado de tener actividad volcánica, pero nuevamente pasó los límites de seguridad. Las autoridades han pronosticado que en las próximas horas el volcán de fuego continuará con su actividad volcánica, por lo que la alerta máxima continúa. Llegó a su límite, por así decirlo, y luego bajó, luego volvió a subir, entonces es un tanto inestable. Mientras, decenas de pobladores continúan llegando a los albergues temporales, rogando a Dios que la intensidad de las erupciones del volcán de fuego disminuyan. Desde Escuintla, Guatemala, Erika Porras, Univisión. Gracias por ver el video.